Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula y hoy haciendo un poquito una aclaración con respecto a la toma de sus elementos una seguidora que tenemos, que se apellida Milán, nos dice ¿Al cuánto tiempo se notan los resultados? Tengo un mes aproximadamente tomándolo y no siento nada ¿Cómo qué quiere sentir? ¿Cómo qué resultados me está diciendo? Cada organismo reacciona de distinta manera, yo no sé si esta persona tiene artritis, si esta persona tiene problema de diabetes si esta personita tiene envejecimiento prematuro, si esta persona está completamente sana porque en las fotos se ve muy vital si esta personita tiene un problema de qué Entonces cuando nosotros tomamos un nutriente, un suplemento alimenticio, algún mineral, una vitamina el cuerpo la va a absorber y va a comenzar a realizar su función en el cuerpo El hecho de que estemos muchísimo mejor del sistema inmunológico no se manifiesta a través de un síntoma en particular Muchas personas podrán decir ¿qué se siente? Pues en general no se siente nada ¿Qué se siente? Se siente uno bien Y cuando uno se siente bien y amanece uno bien y al otro día amanece bien y al siguiente día amanece un poco mejor se vuelve algo rutinario en nuestra vida ¿Cómo estás? Bien ¿Qué has sentido? Nada El sentirnos bien ya es sentir algo Muchas veces cuando tienen dolores, cuando tienen algún problema ya muy específico Ahí sí podemos nosotros decir que la persona va a comenzar a mejorar en ese aspecto ¿Cuánto tiempo tarda? Los primeros 90 días de uso del elemento Tampoco es una fórmula mágica que tú te la vas a tomar y a los 15 días ya vas a comenzar a notar que se te regeneraron articulaciones o que se te comenzaron a deshacer las arrugas No, seamos lógicos, seamos cuerdos en el aspecto de que pues al tomar nosotros una buena alimentación al nutrirnos, al tomar suplementos, al comenzar a estimular nuestro sistema inmunológico y a mejorar muchos de nuestros hábitos Poco a poco el cuerpo va a ir reaccionando y va a estar de manera normal Lo que pasa es que hemos nosotros olvidado que se siente estar en manera normal Hemos estado en manera enferma, deteriorada Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se siente? Pues normalmente no se siente nada Se siente uno simplemente bien Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula ¡Gracias!